¿Ya lo es? Es que ya lo soy. Ok, Ariadna, te recuerdo que estaba prohibido hablar en secreto. Otra cosa, Lupillo y Talí ya bajaron todo de líder. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues así como lo acaban de escuchar, la jefa expuso a Ariadna frente a todos y dijo que estaba prohibido hablar en secreto y es que lo hace en las noches con Maripili. Ya lo hemos notado que se quita el micrófono, se acuesta con Maripili y las dos sin micrófono comienzan a hablar, a mover la boca de tal manera que no se escucha. Para casarte y también para ir a trabajar en una empresa y ser dueña de una empresa y ser la... Ah, en secreto, otra cosa, Lupillo y Talí... Y por otro lado le pregunta a Lupillo y a Talí si ya bajaron todo de líder porque como sabemos el día de hoy habrá nuevo líder y alguien más gozará de esa suite y sus beneficios. Pero bueno, por ahí vimos la cara de bebesita de sorprendida porque como vimos la jefa la expuso literal, lo dijo frente a todos que no podía estar hablando en secreto. Como les digo, ya se les hizo costumbre a ella y a Maripili e incluso en una ocasión se los dijo ya la jefa en el cuarto que las detectó que estaban hablando sin el micrófono puesto y les dijo que se lo pusieran. Enseguida se comenzaron a reír y dijeron que no, que ya se iban a dormir ahora sí y la jefa ya no les dijo nada. Pero vaya que lo hacen bastante seguido y sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.